Para cuidar el medio, hay que plantar para que tengamos aire limpio. Que no podemos repartir por el colegio, por el patio, y así los niños se tienen que noten, que no tenéis que tirar la zona al suelo. Se nos ha ocurrido la idea de hacer unos carteles para dejarlos por todo el colegio. Para que entendáis un poquito más lo que es cuidar el medio ambiente. Si vienen los papeles a la basura, ahorréis agua y apagar la luz. Si seguimos contaminando un montón, más o menos en el planeta hay 15.000 años. ¡Cuidado el planeta! 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 Gracias.